¿Sí? Hola Blanca, abre. Oye, ¿de qué estábamos hablando? Del amigo de Manu que se nos perdió el otro día. Madre mía. Menos mal que todos los niños tienen teléfono hoy en día, ¿eh? Nosotros nos perdíamos y encima cobrábamos por habernos ido sin permiso. Bueno, por eso y por todo. ¿Te acuerdas con las notas? Me voy a acordar, es que ni saludaba, ¿eh? Nos miraba y lo único que decía era... ¿Qué tal, chicos? ¡Ey! ¿Qué pasa? Me voy a saludar a la mamá y vengo, ¿vale? Vale, muy bien, muy bien. Y ahora, las notas de... Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¡Ay, mi rico! ¿Qué tal, mi niño? Muy bien, con muchas ganas de verte. ¿Y tú? Mi pequeño. Hola, ¿qué tal? Oye, mami, voy a ayudar a los chicos y ahora vengo, ¿vale? Gracias por cuidar de mi madre. Nada. Menos mal. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Está guapa. Oye, perdonadme que he llegado un poco tarde, ¿eh? Bueno, tampoco te creas que este ha llegado hace mucho, ¿eh? ¿En diez minutos o así? Bueno, tenía ganas de veros a los dos, ¿eh? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y la novia? Pues muy bien también. Ella está haciendo ahora el máster que hice yo el año pasado, no sé si os acordáis. Y nada, anda un poco, pues que no sabe cómo gestionarlo, pero bueno, que solo es un año. Y luego, o sea, que bien, bien en general. Oye, ¿y tú, el curro, qué tal? ¿Cómo lo llevas? Liao. Para variar, ya sabéis. Con muchísimo curro. Pero bueno, este año me tienen que subir, o sea que... Oye, que he visto que está aquí... ¿Esta chica? ¿Cómo está mamá? Igual que el mes pasado. Tía, ya sabes que he estado súper liado. Nada, tranquilo, está bien. Lo único que le cambiaron las pastillas para que, bueno, para que todo avance más lento, ya sabes. Pero está bien. Blanca, me voy. Vale, Lucía, te dejé los 60 euros de esta semana encima de la mesa. Vale, pues me avises el fin y el tengo que volver la semana que viene, ¿vale? El lunes seguro. Luego te digo la hora. Venga, perfecto. Pues vamos hablando entonces. Chao a todos. Chao. Chao. ¿Tan mal está mamá que tiene que venir aquí...? A ver, no. Es que no os he contado una cosa. He encontrado curro. Hostia, qué bien, tía. Olé, muy bien. ¿Cómo has sido? A ver, fue por Sonia. Ella trabaja en Recursos Humanos en una empresa, le pasé el currículum y, nada, esta mañana estuve con ella y el lunes firmó el contrato. Muy bien, hola, Buena. Oye, ¿te acordarás de algo? ¿Y cómo? Bueno. A ver, no, si tienes razón, en realidad. Estaba rayada con el tema. Pero bueno, en la entrevista me hicieron una prueba técnica. Así que si me han cogido es porque estoy preparada. Claro. Oye, ¿y qué vamos a hacer con mamá? Hostia, pues yo no sé qué deciros. O sea, yo poco más voy a poder hacer ahora mismo. Bueno, yo tampoco es que tenga mucho tiempo, pero algo tenemos que hacer. A ver, yo lo que pensé es turnarnos con Lucía y que se quede más tiempo. Tendremos que poner todos un poco de nuestra parte, ¿no? A ver, yo puedo poner un poco más de pasta para lo de la chica, pero es que aparte de eso... A ver, Nico, que no es por la pasta. Que lo suyo es que mamá esté con alguno de los tres. Que también es tu madre y yo la llevo cuidando desde este último año, ¿sabes? Pero bueno, yo también he estado viniendo, Blanca. Ya, Marcos, pero es que venir a verla no es cuidarla. Ni siquiera sabe las pastillas que toma. Vaya. Ahora tú eres la única que sabe las pastillas que se toma mi madre o cuál no tiene que ir al médico. Bueno, si ella misma lo sabemos todos. Tú no eres el más indicado para hablar, Nico. Así que cállate, anda. Mira, chicos, que nos tenemos que turnar. ¿No queda otra? Pues yo me vais a tener que cubrir algunos días, ¿eh? Por mano. Bueno, a Nico le pilla más cerca. Si me avisas con la misma antelación con la que nos ha avisado Blanca, ya te digo yo que no voy a poder hacer mucho, Marcos. Que yo tengo mucho curro. Trabajo tenemos todos ahora, Nico. Ya, Marcos, pero mi curro es más, de verdad. De estar ahí, es más estable. Sí, como tu vida. Mira, Blanca, yo ahora mismo poco más puedo hacer. O sea, estoy jugándome que me promocionen, tía. Como todos los años. Ya, y yo he encontrado un curro. Ya. Ya, ¿y tu curro qué? ¿Qué vas a hacer en tu curro? ¿Qué pasa? ¿Acaso tu trabajo es más importante que el nuestro o eso? Siempre se lo han hecho creer papá y mamá. Mira, Blanca, tú has cuidado de mamá porque le ha tocado, ¿vale? Porque no te quedaba otra. No me vengas ahora con que lo has hecho porque has querido. ¿Y qué me quieres decir con eso? Pues que los tres siempre hemos hecho lo mismo. Pero tú tuviste la mala suerte de que te echaran cuando mamá empeoró y eso... ¿Y eso qué? Y eso. A ver, Blanqui, no sé, pero... Si es verdad que este último año contigo aquí ha ido muy bien, ¿no? Claro. Yo no es que tenga mucha pasta ahora, no es que vaya a sobrar, pero puedo ponerte un poquito más cada mes y así... ¿Pero qué dices tú ahora, Marcos? ¿En serio? Mira, Blanca, Blanca, escúchame, el cuidad de mamá ha sido para ti una ayuda también, ¿no? Una salida, o sea, mira. Me vives aquí de gratis, no tienes que pagar alquiler... Chicos, no, 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 en serio. ¿Estáis escuchando? Es decir, ¿sabéis el trabajo que cuesta encontrar un curro con mi edad? ¿Sabéis la cantidad de entrevistas que yo he tenido que pasar? Oye, si... Si llevas razón en lo tenés, ¿ah? Pero ahí nosotros, ¿qué podemos hacer? Mira, Blanca, si quieres lo que podemos hacer es que lo que le damos a Laura te lo podemos... Lucía, se llama Lucía. Bueno, lo que le damos a la chica te lo podemos dar a ti también, ¿vale? Y nosotros pues podemos venir de vez en cuando, cuando tú no puedas, cuando nos venga bien y así todos contentos, ¿no? Tú tienes un sueldo a final de mes y pues podemos seguir como serían las cosas. Claro, es decir, vosotros podéis seguir con vuestra vida mientras yo sacrifico la mía cuidando de mamá. Bueno, Blanca, no exageres. La madre, no, la madre de los tres. No exageres, Blanca, ¿no? No, Nico, en serio. Es la madre de los tres, ¿sabe? Dime, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes un trabajo en el que te explotan, te prometen, te prometen y luego nunca te ascienden. Ni siquiera te dejan estar con tu familia, Nico. Por no hablar de tus novias que cambian cada dos meses. ¿Y tú, Marcos? Deja a tu hijo cada dos semanas. No sé, yo creo que tiempo tienes. Bueno, ¿y tú qué? Blanca, ¿eh? ¿Tú qué? Que no tienes ni trabajo, ni pareja, ni hijos. Tampoco tienes dinero que no te puedes permitir una misa en la habitación. Tiempo tienes. ¿Eh? Cuidarte, mamá, hasta te venía bien. Te vendría bien. Nada más, Blanca, que tienes 35 años, que no vas a cuidar de nadie más, ya. Somos lo único que te queda. Eso es lo que piensas de mí, ¿no, Nico? Pues mira, para que vengas y me digas esto, mejor no vengas. Te llamo. Hola, Sonia, ¿qué tal? Hola, Blanqui. Perdona que Ana te haya llamado antes, pero es que estás súper ligada en el trabajo. Nada, me acabo de enterar que la vacante que te habían ofrecido ya no es para ti, ¿sabes? Se la han dado a la hija de unos amigos del jefe. Pero, vamos, que me sale súper mal, tía, pero... Si quieres que te avise cuando salga alguna otra, pues yo encantada. Vale, Sonia, muchísimas gracias, ¿vale? Luego hablamos. Vale, chao, Blanca. No sé, es que no entiendo por qué me miras así. Es que no hemos hablado mil veces. Es que... Tranquilos, chicos, ya me encargo yo de mamá, ¿eh? Yo creo que se quema esto, ¿eh? Lucía, cariño, ¿me puedes pasar la ensalada, por favor? Nada, estoy blanca. Mamá, la semana que viene te llevo... Te llevo yo al médico, ¿vale? Mamá, la semana que viene te llevo... Yo quiero, como les más me dio... Te llevo yo al médico, ¿eh? Que llevo yo al médico, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.